¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. El día de hoy les voy a mostrar cómo me seco el cabello y pues bueno, ahorita voy terminando de bañarme. Simplemente me fui a cambiar rapidísimo, acomodé la cámara y ya el cabello todavía lo traigo mojado y de hecho lo traigo hasta un poco enredado, así tal cual salí, ni siquiera me he puesto nada en el cabello porque les quiero mostrar cómo me seco el cabello. Pero en esta ocasión dije, bueno, les voy a llevar a todas mis amigas un video de cómo me seco el cabello, qué hago después de que salgo de bañarme con mi cabello y pues bueno, no hago una rutina en específico. Lo único que realizo pues es aplicarme un aceitito como este, que ustedes ya debieron haberlo visto en mis productos favoritos. Es un aceitito que simplemente tú vas a aplicar poquita cantidad y hay como este y hay otros. Simplemente agarras poquita cantidad y estos ayudan a proteger tu cabello del calor, de la plancha o de las tenazas o de la secadora. En este caso, simplemente lo voy a mezclar así y lo voy a aplicar más que nada de la mitad de mi cabello hacia las puntas. Como pueden ver, sí tengo el cabello un poco largo y lo estamos aplicando de esta forma. Acá de la raíz casi no lo aplico porque es la zona del cabello que en muchas ocasiones tenemos un poquito más grasosita. Entonces, pues no podemos. Es Lizardo que está aquí conmigo al lado y no podemos realmente secarlo. ¿No? ¿Qué estaba diciendo? Y no podemos ponerlo, por eso no debemos aplicarlo muy bien, muy en las raíces, porque tenemos un poquito grasosito. Este niño me distrajo un poco. Es que aquí lo tengo al lado mío. Está portando obviamente muy bien. ¿Verdad, Lizardo? Di hola. Aquí estás. Asómate. ¿No te ves? Asómate. Este para acá. Acá. Así. Ay, ya. Hola. Di hola. Hola. Y entonces, bueno, vamos a empezar. Lo primero que yo utilizo, pues obviamente para desenredar mi cabello, es un cepillo de cerdas separadas. Estos cepillos son especialmente para peinar extensiones, para que obviamente no se les caiga el cabello. Y por esa misma razón yo lo escogí, porque me gusta mucho utilizar este tipo de cepillos. De hecho, ya tengo, no sé si como 5 años con este cepillo o 6 años aproximadamente. Y me encanta porque mi cabello para nada se maltrata y no se me cae. Si ustedes tienen problemas de que se les cae el cabello y se cepillan el cabello con algún peines diferente o los normales, pues usen uno como este. Este yo lo compré, no recuerdo exactamente dónde, pero fue en una tiendita del centro de Brownsville en el cual venden productos de belleza. Pero lo pueden encontrar en Sally. Mi hermana hace tiempo se compró uno y es igual. Y lo pueden encontrar en Sally. Y pues bueno, yo cepillo mi cabello. Antes de secarlo, lo cepillo perfectamente. Y pues bueno, ahorita sí traigo un poquito de nudos, como ustedes pueden observar. Un poquito de nudos en el cabello. Porque no me lo desenredé antes de meterme a bañar. Entre más largo tienes el cabello, es más propenso a que se te enrede. Pero bueno, pero aquí pues uno se lo seca porque ya sea que en la mañana te vas al trabajo corriendo y simplemente tienes poquito tiempo. Entonces tú lo puedes secar en menos de 10 minutos, cepillar y secar tu cabello en menos de 10 minutos. Y así es como yo le hago. Y bueno, ahora sí, para secar el cabello, la secadora que yo utilizo es esta que es de la marca Conair. La verdad con esa secadora tengo ya como 6, 7 años u 8, no recuerdo. Pero ya tengo bastante tiempo con esta secadora. Es una secadora muy sencilla, me encanta. Además que me costó súper barata, creo que me costó como 10 dólares. Y bueno, me gusta mucho porque es perfecta como para guardarla. Es súper práctica, es ideal para viaje. Esa secadora se hace de esta manera, se dobla. Cuando la vas a guardar o cuando la desocupas la doblas y cuando la vas a utilizar obviamente la pones así de esta forma. Trae el cordón escondido como pueden observar. Y al momento en que tú la vas a utilizar simplemente jalas así de esta forma. Y ya donde topa, pues obviamente y queda el cordón así súper largo para que lo puedas conectar. Es muy práctico y es padrísimo. Le aplanas al botoncito aquí ya para guardarla. Simplemente le aplanas. Lo que sí no trae son las cositas que se ponen aquí, las tapitas. Que son para que tú te seques el cabello ya de una manera más profesional. Pero pues para mí esta secadora es ideal. No la utilizo todos los días porque yo les digo que no me seco el cabello todos los días. Y pues bueno, ahora vamos a empezar a secar el cabello. Por eso le vamos a secar el cordoncito. Lo vamos a conectar. ¡Auch! 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 Lo vamos a conectar. Cuando tú vas a utilizar tu secadora, tienes que presionar. Todas las secadoras traen un botoncito que dice Reset y traen un rojo que dice Test. Cuando la vas a ocupar, pues yo siempre la plano al azul. Cuando la vas a desocupar, presionas el rojo. Y tiene que hacer un sonido como ese que truena. ¿Se escuchan? Tiene que trunar. Entonces ahorita yo le voy a presionar al azul porque la voy a utilizar. Y bueno, vamos a empezar a secar mi cabello. Yo empiezo de una manera muy sencilla. Empiezo con aire caliente un poco. Como la mitad de mi cabello la seco con aire caliente porque es muy rápido. Aunque lo más aconsejable para que tu cabello no pierda ese brillo natural y no se vea opaco, pues lo más aconsejable es secarla con aire frío. Pero bueno, ahorita yo voy a utilizar un poquito de aire caliente y vamos a empezar. Una vez que ya se secó la parte de arriba, lo que hago es dividir mi cabello en dos secciones. Y ahora sí voy a tomar mi cepillo, obviamente, para que el cabello no se me haga como que con un poquito de frizz, que quede un poquito más lacio. Entonces el efecto se lo va a dar el cepillo. Y lo vamos a estar secando y lo vamos a estar cepillando al mismo tiempo. Así que vamos a ver. Y bueno, como pueden ver, ya quedó mi cabello completamente seco. Ya utilicé el aire caliente de la secadora. Y bueno, me encanta cómo queda el cabello. Me encanta cómo queda el cabello. Es que Lizardo está aquí. ¿Te gusta cómo se ve mamá con el cabello así? ¿Sí? ¿Sí te gusta? Y me encanta cómo queda el cabello. Además de que queda pues lacio, obviamente. Queda un poquito arreglado. Pero si tú quieres como que tu cabello, si vas a alguna fiesta o algo, hay otras maneras de secar el cabello. Como cuando vas a la estética y te arreglan obviamente para alguna fiesta. Con un cepillo redondo de esos anchos. Y pues con el uso de una secadora que trae las tapitas de esta forma para que no maltraten mucho tu cabello. Cuando estás usando la secadora, a mí de repente se me va la onda. Pero tienes que usarla unos 15 centímetros, 20 centímetros lejos de tu cabello. No la pegues tanto porque si no le está dando más calor. Y obviamente lo estás maltratando más tu cabello. Y bueno, ahora después de que ya sequé mi cabello con el aire caliente durante unos dos minutos con aire frío. Lo único que debo hacer es prenderla hacia abajo y presionar aquí y va a salir el aire frío. Y listo, ya quedó mi cabello. Me gusta mucho cómo queda. Ya obviamente después de que queda seco, ya tú te lo vas a peinar de acuerdo como tú quieras. Si quieres un apartado en medio, el apartado natural que se hace cuando tú estás... Yo casi siempre me dejo el natural, el normal. Ay, no sé, no lo veo. Ok, yo de repente casi siempre me dejo el normal. Y me gusta simplemente acomodarlo y ya queda de esta forma. También lo que hago, y si tengo tiempo, me gusta plancharme los cabellitos que quedan aquí un poquito chinitos. Me gusta utilizar esta planchita. Simplemente espero un minuto más o menos a que caliente. Esta plancha es de la marca Hairstyler. Ya se las he presentado anteriormente y me gusta mucho por lo mismo porque es muy práctica. Y simplemente me voy a lasear los cabellitos que quedan, que ustedes pueden observar, que son nada más los de aquí de enfrente, que están un poquito más onduladitos porque no se alcanzan a cepillar perfectamente bien. Pero todo lo demás queda muy bien. Me gusta mucho cómo queda y es una forma muy rápida y muy práctica de secarse su cabello en menos de 10 minutos. Ahora sí, la plancha ya está caliente. Lo único que voy a hacer es tomar estos cabellitos que están aquí enfrente y los voy a planchar simplemente esta parte. Simplemente de la raíz a lo que está onduladito. No todo, no hacia abajo porque si no ya va a dar efecto de planchado el cabello. Pasamos la plancha. En caso de que ustedes no tengan una plancha chiquita, pueden utilizar la plancha que tengan. Pero así de esta manera se van a traer su cabello lacio y sin tener que secarlo y aparte plancharlo porque hay muchas ocasiones. Y les digo porque así también me ha sucedido a mí que te sales de bañar y te secas el cabello nada más así sin cepillártelo. Y obviamente te queda un poquito más esponjado. No sé si a ustedes les pase, pero a mí sí me sucede. Entonces, y más también si tienes el cabello teñido, suele suceder también mucho más. Y pues bueno, así es como va quedando el cabello. Simplemente cepillando esta parte de arriba. Me gusta mucho cómo queda y se ve más natural. Y ahorita vamos a apagar aquí la plancha. La desconectamos perfectamente. Y obviamente si tienen niños, mantengan las planchas alejadas de los niños porque pues al menos el mío es tremendo. Y pues es peligroso que estén las planchas cerca de los niños. Vamos a dejarlas en un lugar alejado para que no les dé curiosidad. Acercarse la plancha, la toca porque no saben ellos que está caliente. Se queman y pues no queremos que nuestros niños pequeños se vayan a accidentar en casa. Así es como queda mi cabello. Así es como lo seco cuando tengo tiempo o cuando lo hago. Porque les digo que hay que dejar descansar el cabello de los químicos. También de los productos que dan calor al cabello. Pues hay que dejarlos descansar. Espero les haya gustado. Es como me seco el cabello a diario. Pero bueno, en realidad yo no me seco el cabello a diario. Si este video les gustó los invito a que le den manita arriba. Y por supuesto a que se suscriban a mi canal. También los invito a que visiten mis redes sociales. Facebook, Twitter e Instagram. Los links a todas mis redes sociales. Si te haces para acá. Lo van a encontrar aquí abajito de este video. Pero bueno, nosotros nos despedimos de ustedes. Y nos vemos en el próximo video. Bye. Bye. Bye.